Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Eres muy tonto volvértela a besar Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo en vez de delirar Todas las cosas que te sientan bonita La gente siente deseo de mirar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisiéramos estar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisiéramos estar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brille más Haría de todo para verte más bella Y el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brille más Haría de todo para verte más bella Y el mar y el cielo yo te podría dar De tu belleza estoy enamorado Cualquier cosa me puede suceder Pero no debo quedarme tan callado Y entregarte bonito a mi querer Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisiéramos estar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisiéramos estar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Cómo me gusta tu cara muñequita Cómo me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero un poco pronto volvarte a la besar Cómo me gusta tu cara muñequita Cómo me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Quiero un poco volverte a la besar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisiéramos estar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la más bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisiéramos estar tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!